hola chicas cómo están bienvenidas sean todas un abrazo de oso a todas ustedes y si tú eres nueva y esta es la primera vez que visitas este canal y te gustan los vídeos de decoración y pieza organización compras recetas y demás pues te invito a que te suscribas ahí abajo y que le des clic a la que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos porque porque eso es lo que hacemos aquí en este canal yo prácticamente les comparto todo lo que tiene que ver con mi vida como esposa como mamá consejos que a mí me ayudan día a día o en mi vida diaria así que pues bueno de eso se trata este vídeo chicas yo decidí y tomé la decisión de traerles este vídeo hace unos días la ve mi baño hace un par de días digamos la ve mi baño y ese día decidí hacer este vídeo también yo dije necesito traerles este vídeo a las muchachas porque la verdad es que les va a ayudar muchísimo si ustedes siguen en práctica ya por el título del vídeo pues ya saben de qué se va a tratar pero de verdad chicas que funciona muy bien si acaso tú dices ok pues yo ya sabía eso si ya lo sabes pero no lo has hecho entonces tómalo como un recordatorio pero de verdad les garantizo que si ustedes siguen los tips de que les voy a dar en este vídeo su baño siempre va a estar ordenado y limpio y se va a ver súper súper bonito ahora eso son de cosas que podemos hacer día a día para que nuestros baños siempre estén bien bonitos bien limpios y ordenados eso no quiere decir que ya está todo limpio pero el día que tú vayas a hacer tu limpieza digamos profunda ese día ya no vas a tener que pasar tanto tiempo en tu baño porque yo soy de las personas que yo no creo que deberíamos de pasar más de 30 minutos lavando nuestro baño primero porque porque nuestros baños son cuartos pequeños y porque es pequeño no deberíamos de pasar más de media hora la verdad es que yo recuerdo que hice un vídeo hace tiempo al principio del canal y lo titule cosas que podemos hacer en 15 minutos y una de esas cosas eran los baños yo puse creo yo que dije que eso lo era lo que puede hacer en 15 minutos lavar el baño y algunas dice ustedes me dijeron que no está que ustedes no les alcanzaban 15 minutos para hacer nada yo las amo las quiero muchísimo mi que mis queridas suscriptoras y son las mejores pero ahí sí estoy en desacuerdo con ustedes yo no estoy de acuerdo en que no se puede hacer nada en 15 minutos en 15 minutos se puede hacer muchísimo yo a mí me toma 15 minutos para lavar mi baño solamente el baño nada más y el y el lavabo ahora cuando lavo la 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 en la tina si me toma media hora porque invierto 15 minutos en la tina y 15 minutos entre el baño y el lavabo pero chicas con estos tips que yo les voy a dar esa es la técnica esa es digamos que la técnica principal para que ustedes no pasen tanto tiempo en su baño de verdad es posible lavar nuestro baño y que esté así de bonito y de ordenado en solamente 15 o 30 minutos depende lo que tú vayas a hacer ahora no tenga un día específico para lavar su baño chicas yo lo que hago lo hago día a día por eso el día que ya decido lavar el baño como fue hace un par de días que hice lavado entre comillas y fue un lavado de profundidad o lavar el baño profundidad cuando yo digo lavar el baño profundidad no significa que porque es una limpieza profunda yo voy a pasar horas en el baño limpiando el baño porque la verdad no es así limpieza profunda es porque tengo que remover los champús quitar la cortina para poder tallar bien la 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 tina ahora la tina solamente es agua y jabón lo que se le acumula si nosotros lavamos y hacemos esto cuando nos metemos a bañar también le damos su talladita de vez en cuando con el cepillito ahí cuando ya tú vayas a hacer tu limpieza profunda chicas ya no vas a pasar tanto tiempo en tu baño se los garantizo de verdad sigan estos tips chicas cuéntenme después cómo les fue espero que disfruten este vídeo les voy a dar unos tips súper sencillos de verdad que son bien bien sencillos pero chicas a mí me han ayudado y estoy segura que ustedes también les van a ayudar así que espero que disfruten este vídeo y vámonos chicas los baños son espacios muy pequeños eso significa que por ser pequeños tienden a ensuciarse y acumularse cosas mucho más rápido por ser pequeños pero también creo que por ser pequeños podría ser mucho más fácil limpiarlos y mantenerlos limpios y ordenados y que la verdad sea un gozo venir al baño cuando viene en vez de que te den ganas de salir corriendo de él es muy común chicas que pase todo esto en nuestros baños todo lo que yo les voy a enseñar primero los niños qué pasa cuando los niños vienen y se lavan los dientes eso pasa chicas exactamente la pasta cae sobre el lavabo es muy común yo no sé en el caso de ustedes pero en el mío mis hijos cada vez que vienen eso siempre les pasa la otra cosa que les pasa es que siempre me salpican la pared de pasta yo no sé en qué forma su baño de ustedes este ya sea que tengan espacio espejo hasta abajo y hacer que tengan pared yo no sé yo no tengo el espejo hasta abajo lo tengo un poco más arriba como podrán darse cuenta entonces lo que a mí me ensucian fácilmente es la pared la pared siempre me la llenan de pasta chicas pero qué pasa hay que agradar agarrar un trapito una toallita y venir y limpiarla inmediatamente limpiar el lavabo porque el lavabo siempre está lleno especialmente cuando hay niños en mi caso este baño es de los niños y siempre de verdad no les voy a mentir es la realidad siempre me lo llenan de pasta entonces y si no es de pasta es de gel el niño me usa el gel para el cabello entonces siempre está siempre está sucio aquí hay que venir con un trapito muchachas y limpiarlo inmediatamente una toallita mojada no nos cuesta absolutamente nada venir y limpiarlo en humedecerla y si tenemos el líquido para limpiar el zinc o el lavabo mucho mejor le esprayamos un poquitito y rapidito lo limpiamos no nos va a tomar de verdad no más yo pienso de tres minutos hacer ese trabajo tan poquito tiempo podemos invertir y la gran diferencia que va a hacer lo siguiente que pasa en nuestra casa yo no sé también como les dije ya ustedes pero a mí me pasa cuando nos estamos maquillando qué pasa cuando nos estamos poniendo el rubor o el contour o yo no sé cómo le llamen a esto pero qué pasa siempre siempre se nos marcha nuestro lavabo o el polvito cae sobre el lavabo no dejemos ese polvito de maquillaje ahí chicas vengamos con un trapito y limpiemos lo porque de verdad que si tú le caes le caes una gotita de agua a ese vean qué color era rojo o rosado no sé si cae una gotita de agua se mancha el zinc y se hace un colorante ahí adentro del zinc entonces no nos cuesta nada mantener una toallita mojada abajo del zinc o donde tú lo tengas donde esté sea más conveniente y limpiarlo después otra cosa es aclarar los counters o los baños los lavabos hay que despejar todo chicas mantengamos todo organizado en la parte de abajo ya muy pronto vienen esos vídeos pero de verdad que se mira mucho mejor así vean quitar todo despejar el lavabo despejar el zinc la toalla también chica todo lo que esté encima del zinc despeguémoslo no nos cuesta colgarla un o dos minutos no la dejemos ahí chica la otra cosa que a mi casa sucede y yo no sé ustedes pero es común y a mí no me gusta que esto suceda es el papel del baño se acaba el papel del baño muchachas vamos a cambiarlo tampoco nos cuesta mucho mucho tiempo cambiar el papel del baño y vean la diferencia que hace cuando ya llenas tu cajita o el lugar que tengas tú para poner tu baño otra cosa que podemos hacer y que también es muy común es que se nos riegue el jabón cuando nos vamos a lavar nuestras manos es muy común que si no se mancha la botella de jabón se mancha el tray o ya sea el lavabo donde lo tengas entonces rápido venimos con una toallita también limpiemoslo no dejemos que se acumule y que se acumule más y más me gusta tener una toallita aquí en el zinc no solamente yo vengo a lavarme las manos con jabón cuando vengo al baño pero algunas veces también me lavo las manos con agua solamente porque ya sea que toque cualquier cosa pero que no fue necesario utilizar el jabón entonces qué pasa cuando nos lavamos las manos solamente con agua siempre se salpica de agua el lavabo sí o no chicas entonces a mí no me gusta que esté mojado el lavabo entonces siempre lo seco me gusta agarrar mi toallita y para eso tengo esa toallita aquí de trapo para secar el lavabo y así queda limpio y ordenado otra cosa chica y la más importante creo yo es lavar el baño aunque sea cuando tú vengas al baño y tú veas que ya se está poniendo feo chicas unos 2-3 minutos yo tengo ese cepillo aquí es como una idea solamente para ustedes no lo tengo aquí lo tengo atrás de mi baño o atrás de la taza del baño pero aquí es un buen lugar donde podemos guardarlo si tú tienes espacio y si no tienes espacio en la esquinita de tu baño yo lo tengo atrás del de la taza yo no lo tenía antes pero ahora ya lo tengo porque qué chicas porque uno se da cuenta de las cosas que a veces ayudan ayudan mucho muchas veces el baño ya se está haciendo si no te da tiempo lavarlos empieza a hacer esa rito adentro de la taza del baño entonces no nos cuesta nada en una de esas venidas o una de esas tú sabes visitas que le das a tu baño rapidito darle una talladita lo sacudes lo lavas bien con agua lo sacudes muy bien y lo vuelves a meter al vidrio y si tú quieres tener tu líquido pues eso ayuda también muchísimo chicas si no solamente darle una talladita así con agua rápido le rascas todos los días si hacemos eso eso ayuda bastante otra cosa y no menos importante es barrer el piso seguido seguido chicas no solamente el día que ustedes tienen para limpiar su baño yo no espero hasta ese día yo casi limpio mi baño y barro mi baño todos los días sin mentirle mi familia sabe que a mí no me gusta venir al baño a bañarme y que esté lleno de tierra o que haya pelos o cabellos en el piso eso es algo que no me gusta para nada entonces yo siempre antes de bañarme me aseguro que el baño está limpio que está el piso por lo menos limpio esta es una de las cosas que yo he hecho ya por muchos por muchos años no me gusta venir a bañarme con el piso sucio entonces no nos cuesta nada venir y darle una esprayadita o dar una barriguita lo que te sea mucho más fácil pero no dejes que se acumule el cabello chicas en el piso a mí se me cae el cabello la verdad cuando me peino cuando nos peinamos el cabello tiende a caer en el piso y a mí eso hoy me da no sé que los cabellos y que me ponen de nervios entonces chicas pues bueno yo creo que todos esos tips son muy sencillos pero les aseguro que su baño se los va a agradecer muchísimo si los ponen en práctica y también el tiempo para ustedes chica de verdad se mira también un baño ordenado el baño de ustedes se los va a agradecer porque porque cada vez que si no lo hacemos eso se va acumulando acumulando nuestros baños se pueden dañar el zinc se puede dañar el granito se puede dañar el title se puede dañar no sé que tú tengo de qué tipo sea tu baño pero cuando se acumula todo eso se van dañando el material se va dañando y se va echando a perder así que por esa razón creo yo que tu baño te lo agradecerá muchísimo y bueno pues espero que les haya sido de mucha ayuda este vídeo chicas espero que les haya interesado pónganlo en práctica de verdad aunque sea una vez y ya verán la diferencia después me cuentan cómo les va y bueno también quiero recordarles que no se pierdan los próximos vídeos que vienen chicas porque estoy aplicando el método con mari para la organización de mi ropa y la verdad es que aunque yo había aplicado este método en cuanto a la limpieza y minimización y todo eso yo no lo había hecho en cuanto a la ropa tengo que confesarlo me daba mucha pereza la verdad es que yo decía hay es que no hay es que eso es mucho trabajo no lo es lo estoy disfrutando de verdad y se los voy a atraer muy pronto como organizar su ropa y para poder hacer mucho más espacio de verdad no se lo pierdan método con mari cuando vean el título organización método con mari no se lo pierdan muchachas de verdad que les va a encantar se los garantizo pues bueno chicas las voy a dejar espero que hayan disfrutado este vídeo una vez más muchas gracias por estar aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo